12 carros alegóricos serán usados en el desfile Guayaquil es mi destino. Dichas unidades están prácticamente listas para este jueves que se llevará a cabo esta actividad por las fiestas de independencia de la urbe porteña. Son ya los últimos detalles. Pintar, pegar, ajustar y montar todo lo que ya están haciendo los encargados de tener listo cada uno de los carros alegóricos que estarán en el desfile. Todo esto para el próximo jueves 9 de octubre. Nosotros llegamos al sitio donde se ajustan los últimos detalles y conocimos cómo avanzan los trabajos. En metal ya está todo terminado, todo lo que es hierro está terminado y usualmente lo que falta es pintar nomás. Ya tenemos 5 semanas trabajando aquí, más o menos. Claro, es que son bastantes cosas también, son detalles, son cositas pequeñas que quitan bastante tiempo. Son en total 12 carros alegóricos que estarán en el desfile Guayaquil es mi destino, de los cuales 6 son terrestres y 6 son fluviales. Lo que tenemos en el estero salado que son los peces, los principales de nuestro estero y lo que tenemos en el terrestre, lo que es Juan Pueblo, las cosas así. Pero para hacer este tipo de arreglos, a más de llevar tiempo, se toman en cuenta otros elementos. ¿Qué es lo más difícil en preparar estos carros alegóricos? Bueno, lo más difícil es estar dándole forma a los elementos, a los elementos que son en hierro. Los ciudadanos que esperen el desfile, los que no tienen para salirse su feriado a otro lado, que lo disfruten aquí, porque nosotros hacemos esto con gusto, o sea, con placer y nos sentimos muy contentos al ver la felicidad plasmada en nuestras caras. El desfile denominado Guayaquil es mi destino se realiza por las fiestas de independencia de Guayaquil. Esto partirá desde la avenida 25 de julio. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.